Y hola, ¿qué tal? Feliz día a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestras redes sociales. Les saluda su reportero Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Como siempre, hoy con noticias interesantes e información importante para nuestro diario vivir. Y siempre me he preguntado qué se sentirá ser un prófugo de la justicia y saber que el nombre de uno está en la lista de los más buscados. Me imagino que en la mente de esa persona reina la desconfianza al pensar que hasta el mejor amigo podría ser capaz de entregarlo. Ha de ser fastidioso vivir con ese sentir de que en cualquier momento podría haberme rodeado de hombres uniformados apuntándome en la frente con sus armas de fuego. Por ello, lo ideal es siempre evitar a toda costa, verse envuelto en una situación de esas y eso se logra tratando de respetar las leyes al máximo. Ayer, por ejemplo, revisé la lista de los más buscados por el Buró Federal de Investigaciones, FBI, y me llamó mucho la atención de que en ella hay varios hispanos que llevan mucho tiempo como fugitivos. Uno de los casos que más atrajo mi atención es el de Héctor Manuel Marcía Brizuela, quien se estima tiene entre 45 y 50 años de edad. El hondureño lleva ya más de una década huyendo de la justicia, que planea hacerlo pagar por haberle quitado la vida a otra. El centroamericano es buscado por el asesinato apuñalada de otro latino, un crimen ocurrido debajo de un puente en la ciudad de Baltimore, en Maryland. Desde ese fatídico 1 de julio de 2006, la policía local comenzó una intensa búsqueda para capturar al homicida y todas las pruebas apuntaron a que se trataba de Murcia Brizuela, por lo que emitieron una orden de arresto en su contra. Para mala suerte de las autoridades de ese estado, no pudieron andar con su paradero, por lo que refirieron el caso al FBI. De acuerdo con el FBI, Murcia Brizuela tiene conexiones en Maryland, Carolina del Norte, México y Honduras, por lo que se cree que podría estar escondiéndose en algún lugar de esos. La agencia federal reveló que el individuo ingresó por tierra y de manera ilegal a Estados Unidos, proveniente de Choloma, Honduras. Las autoridades creen que utiliza múltiples alias para poder burlarlas. El más común de ellos es Edwin Adiel Santamaría. El FBI lo considera armado y peligroso, por lo que pide a la ciudadanía que si sabe de su paradero, no lo confronte, sino que lo denuncie de inmediato al 911. Ya han pasado 13 años desde que Murcia Brizuela supuestamente cometió el asesinato, que le achacan, y me extraña que el FBI, una de las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos, tenga pocas pistas sobre su paradero. Existe una alta probabilidad de que el sospechoso ya no se encuentre en el país. Y claro está, una vez afuera, todo se complica, pues es muy baja la posibilidad de que sea apresado y extraditado por las autoridades de su lugar de origen. Recuerdo perfectamente el caso de una anciana de 80 años que por casi seis décadas permaneció fugitiva por un homicidio que cometió en su juventud. Finalmente, cuando trató de resolver un problema que tenía con su nombre en su acta de matrimonio, que por cierto, había contraído con documentos fraudulentos, la detectaron y pues finalmente terminó tras las rejas. Un recordatorio claro de que tarde o temprano el brazo de la ley alcanza a cualquiera. Con esto me despido, su reportero y su amigo Mario Guevara de nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Hasta pronto y por favor compartan este video. Gracias por seguir a Mundo Hispánico.